Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Isaías 55.12 nos dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Marido, mujer, hijos, nunca salgan de su hogar tirando un portazo porque usted no sabe cuándo se están despidiendo por última vez. Despídase con un beso, con un abrazo fuerte. Usted no sabe cuándo sale de su casa caminando y regresa metido en un cajón. Con alegría saldréis. Despídase con alegría de sus seres queridos. No salga con una trompa larga como si fuera un elefante. Despídase con gozo. Con alegría saldréis. Es una orden del Señor. Nunca salga enojado de su hogar. Con alegría, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar su ser. Hasta creer en mi Cristo.